hola hola mis amores como están bendiciones para todos sean todos y todas bienvenida a este su canal día y hoy con ya bueno mis corazones y por casualidad hay algunas personitas nuevas pasando hoy día por este canal les doy cordialmente la bienvenida las invito a que se suscriban también las invito a que pasen a ver los demás vídeos y si les gusta que me dejen su hermoso slide y si gustan también compartan esos videitos mis amores para que podamos seguir creciendo y aquí debajo del vídeo y en la pantalla les dejo como siempre mis redes sociales mis amores para que pasen y me sigan si gustan también y que no se lo olviden mantener esa campanita activa para que youtube notifique cada vez que suya hizo un videito y le quiero agradecer mis amores por su apoyo en mi tito en instagram muchísimas gracias mis amores por pasar a seguirme mencionó instagram y tito le quiero dejar saber mis amores que a veces no estoy tan activa en facebook estoy más activa en instagram y en tiktok y por supuesto en youtube así que por ahí ustedes consiguen más fácil a su yari así que le agradezco muchísimo su inmenso apoyo espero que me sigan apoyando mis amores porque ellos todo lo que le comparto se lo hago con muchísimo amor y de todo con todo mi corazón y nada mis corazones hoy vamos a estar decorando mi cocina para esta primavera yo sé que ese videito se lo tenía que subir antes pero aunque no estamos tarde porque recién empezó la primavera pero no había podido porque tenía una tos o tengo mucha tos ahora se me ha mejorado un poco y no podía hablar mucho como que me congestionaba porque para estos tiempos y cuando ya empieza la primavera me dan como alergia me da tos a veces me da picación en los ojos y así estaba en medio con mucha tos pero ya me ha mejorado un poquito he estado tomando un jarabe y nada estoy mejor aquí estoy mi sabor pero antes de compartirles este videito de la decoración de mi cocina le quiero mostrar esta cámara que estuve recibiendo de la compañía rioling esta hermosa cámara yo la voy a estar de tapando ahora mismo esta es una cámara muy chula mis amores viene muy bien empacada aquí le voy a mostrar todo lo que trae mira está en sus cajitas separadas me ve yo se la voy a estar mostrando así pero también lo voy a dejar una imagen de cómo la voy a estar instalando esta camarita pequeña pero es bien chula mis amores miren como es acá tiene la los cositas para los enchufles para ponerle los cables en esta cajita vienen los cablecitos para instalar miren aquí tienen su enchufle traen estos atornillitos para poner para si la quieren enganchar en la pared si la quieren poner en la parte de afuera de la casa porque se puede poner pero es una camarita muy chula y cómoda bien chula gira para todos lados esto déjenme ver que trae acá o mira mira muy chulo me trae su guía aquí trae todos los la información acá en esta libretita como se instala y todo eso miren muy chula está muy chula yo le estuve traduciendo aquí se lo estuve traduciendo en español dice que es una cámara paranómica super hd de 4 mp y tiene 2.5 gigabyte tiene que utilizar wifi para conectarla tiene super alta definición que eso es muy importante mis amores porque puede ver de lejos tiene audio de dos vías también alerta del tiempo real opción de tarjeta sd también y audio direccionar y tiene miren lo más importante que tiene dos años de garantía mis amores también esta cámara en esta página puede conseguir esta camarita pero también tienen de otro estilo también pero esta yo me la encontré muy chula así que pasen por río link yo la voy a estar dejando aquí debajo del vídeo le voy a estar dejando el link directo de la cámara y de la compañía de esta cámara le voy a dejar el link y de la página para que pasen y se den su vueltica por río link esta camita es una chulada y la pueden conectar a su teléfono que eso también o sea desde su casa a su teléfono que si ustedes andan en la calle pueden ver en el área que tenga la cámara pueden ver lo que está pasando yo quiero ponerle ustedes saben donde yo la quiero poner quiero ver si la conecto después afuera para ver que clase de animales vienen de noche porque eso ya haría curiosa porque yo sé que andan los osos andan venaditos, conejitos fox andan muchísimos animales pero me gustaría ver porque a veces yo nada más veo cuando neva todos los piecitos, diferentes piecitos marcados afuera y dije yo bueno vamos a ir con cámara a ver como es lo que veo también no me llevo un susto mi sabor y veo un fantasma el esposo mío dice ay si tu ve algo raro y después te coge miedo yo no olvídate yo lo único que no voy a encontrar aquí animales pero nada mi sabor así que no se lo olviden pasar por río link y compren su camarita que es muy importante para seguridad del hogar también mis amor es muy importante sobre todo si tiene niño así que nada mis amor ahora yo las invito a que pasen a ver el video de la cocina yo espero que les guste las quiero un paquete mis amores beso y abrazo para todas bye milo con 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 milo venga venga mi mamá 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 ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ven! 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 ¡ Gracias. Bueno, mis amores, vamos a empezar decorando esta área, que es el área del café. Voy a seguir usando esta basecita, que esta ustedes saben, la compré en Hobby Lobby. Aquí tengo mi cafetera con esta bandejita, o esta tablita, que es de Target. Ahora vamos a decorarla. Voy a utilizar estos dos envases para el café y el azúcar. Miren, a esto, vinieron con esa tapita de madera y no tenía nada en la puntita. Yo lo que hice fue pegarle esta rosa, que esto era de un opalo de cortina. Y miren qué bonito quedó, muy delicada se ve. Me gusta mucho el toque de madera así con cristal, se ve muy bonito. Acá voy a colocar esta basecita, que es como una flor, con los cafés. De este lado voy a colocar mis dos basecitas, que una es para la almocada y la otra para la canela. Todavía no se le he echado, pero ya pronto la estaré echando. Porque cuando yo creo mi estación del café, mis amores, yo utilizo mis... Toda la base que ustedes van a ver, yo la utilizo y siempre dejo mis cositas así, decoraditas, no la quito. Porque a veces uno, ustedes saben, para darle idea, la quita, la decoración y vuelve a hacer otra. Pero a mí me gusta dejarla, que se mantenga un poco. De este otro lado, voy a colocar este huevito en la parte de atrás, pero es solo para que este cuadrito hermoso, que es de la tienda del Dolan Tri, se quede paradito. Porque traía como una cintita a ti para engancharlo, pero yo decidí ponerlo así. Miren qué bonito está. Y le voy a colocar a la cafetera esta taza hermosa, que ya la tenía. De este otro lado, voy a colocar esta base de dos pisos, o este tray. Voy a colocar esta basecita, que la utilicé para poner la servilleta. Voy a colocarle estas florecitas, para darle el toquecito primaveral, ustedes saben. Acá voy a colocarle este conejito, que es de talve. En la parte de abajo, esta soperita, que es como un huevito, pero por mitad, y le puse estos huevitos así de colores. Este pajarito precioso. Y la otra taza la voy a colocar en la parte de atrás, aquí. Así. Y aquí, al lado de la cafetera, voy a poner esta basecita, que es de talve. Con esta base, que es de chain, con estas cucharitas preciosas también, que son de chain. Para endulzar el café. Aquí. En este lado, voy a colocar esta base, que tengo dos. Estas fueron en TJ Mall. Me gustan mucho para, son para colocar los calderos calienticos. Pero me gusta utilizar la base, de base, como para dar lectura. Voy a colocar esta jaza, con estas flores. De este lado, mis amores, aquí tengo mi air fry. De este lado, voy a estar colocando esta tablita, que es de mármol. Le estuve colocando esta mariposita ahí, miren que linda está. Es una tablita muy diferente. Esta yo la conseguí el año pasado, me parece, que fue en Hongo. Voy a utilizar este envase, para los cucharones. Yo le estuve pegando esta cintita, con esta mariposita. Voy a usar estos cucharones, que son de Hongo, y estos de madera. Voy a colocar acá, esta base es de talve. Voy a utilizar mis dos envases, que son de mis aceite y vinagre, que no lo cambio. Esos son de Bat Bayon, de la tienda. Y estas dos suacecitas, una es de la pimienta, y otra es de la sal. Como les dije, todo lo que estoy colocando acá, yo lo utilizo, mis amores. Por eso me gusta acomodarme bien. Aquí en la estufa voy a estar colocando este conejito, que es una basecita como... Pueden poner candy o cosas así, pero yo lo voy a utilizar para los cucharones, que supongo que es para eso. Lo voy a colocar aquí. Y voy a utilizar estas toallitas hermosas, miren, que me gustan mucho los detalles, porque tienen como unos conejitos. Ustedes saben, estoy utilizando el color amarillo, blanco, rosado, de todo un poquito, porque me gusta para la primavera utilizar todos esos colores claros. Que se vea colorida mi cocina, me encanta. De este lado acá, mis amores, simplemente voy a colocar este conejito con esta esponjita. Porque aquí no necesito ponerle un potecito en el envase del jabón, porque este trae, aquí uno le coloca el jabón por debajo, este fregadero. En este lado voy a estar colocando esta base. Se le rompió la tapa, pero su Yari, como siempre crea sus cositas, le estuve creando esta tapita. Y miren que chulo se ve, con su tapita transparente. Del otro lado, la servilleta. Y acá en mi island, voy a estar colocando esta bandeja de madera. Con esta jarra preciosa, mis amores, que la compré en una tienda de segunda. Voy a colocarle este conejito. Sí. Y estos hermosos portavasos, que son de la tienda Dollar General. Miren que bello están. Miren. Miren. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.